Bueno, la inscripción, como todos los años, las hacemos acá en la Casa de la Cultura, Rodríguez y Belgrano. Este año vamos a hacerla a partir del 5 de febrero hasta el 7 inclusive, de horarios de 17 horas a 20 horas, para luego empezar los ensayos el día 14 de febrero, y en horarios de 21 horas hasta 23 horas. Bueno, lunes, miércoles y viernes para todos aquellos que no han todavía venido nunca. ¿A quién estamos convocando? ¿Qué tipo de personajes? Bueno, a todo el mundo. Acá siempre decimos que no hace falta tener experiencia profesional, ni siquiera conocimiento de teatro o de actuación. Sí, la predisposición a tratar de no faltar a los ensayos, de ser responsable en ese sentido. En el caso que venga un menor, con una autorización del padre, los menores de 12 años. Y bueno, y estar con mucha pila y muchas ganas de hacerlo. ¿Qué cantidad de gente se está necesitando? Siempre estamos pidiendo mucha gente, porque nosotros estamos rondando siempre en las 140 personas, pero no siempre llegamos a ese número. Entonces, siempre es bueno, porque hay una pequeña rotación de gente, siempre es bueno que se inscriba gente. Si vienen 20 o 30 personas, estamos recontentos, siempre. Walter, vamos a recordar la fecha de lo que es la obra en sí. La obra sería, el espectáculo sería el 29 de marzo y terminaría el 1 de abril. En el horario de 20 a 30, que es horario puntual. Bueno, están todos invitados a que vengan, o participando, o que vengan a mirarlo. Vamos a reiterar, bueno, la gente que se quiera inscribir o acercarse, ¿a dónde lo tiene que hacer? Acá en la Casa de la Cultura, Rodríguez y Belgrano, a partir del 5 de febrero, hasta el 7 de febrero, en el horario de 17 a 20 horas.